es la mosca del día, está eclosionando, visto que está eclosionando, y entonces la... ¿Esto a qué imita realmente a un...? Vamos a mojar primero el pompón, porque si no, no profundiza. Es importante que absorba un poco de agua, ¿verdad? Si no, no va a bajar bien. ¿Con qué diámetro estás pescando debajo? Con un 10. ¿Con un 0,10? Muy bien. ¿Fluorocarbono o nylon? Fluorocarbono. Estoy profundizando. Y vamos a probar primero en las aguas más próximas. Además, ahora hace frío un poquito así por la mañana temprano y es importante que a lo mejor están descansando, ¿verdad? A por las fáciles hay que ir primero. Muy bien. Ahora a primeras horas es probable que haya poca actividad, porque los peces están todavía un poco aletargados. Y a medida que va entrando un poco la luz... ¿Has notado algo o qué? ¿Hay una? Sí. Está viendo a Underuna. ¿Que le ha picado ya? Que le ha picado, pero no ha llevado a engancharla bien. ¿Me ha vuelto ahí? ¿Me ha vuelto ahí? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar, porque parece que ya ha hecho una especie de intentona de comerse esta y no ha querido, entonces lo que ahora es importante, pues quizá, ya que ahora tienes localizada, cambiarles el señuelo. A ver, ¿que le has puesto una ninfa? Vale, hemos pasado de una imitación de hueva a una ninfa, que pretende ser un poquito más realista. Al final, los peces, cuando estos son peces de repoblación, cuando están recién sueltos, suelen tomar fácilmente imitaciones de hueva, imitaciones de maíz y cosas así. A medida que se van haciendo al río, le suele costar más, ya que suelen estar más pescadas, y entonces hay que ir a imitaciones de lo que el río aporta normalmente, como serían ninfas y otro tipo de anélidos, gusanos, lombrices, escarabajos, todo este tipo de imitaciones. Pero esta parece que se resiste, ¿no, Ander? Mírala, ahí está. Ahora sí. Ahora sí ha querido. Había metido un poquito más a la vena delante. Una trucha que está fuerte, ya llevará bastante tiempo en el río, además tiene un tamaño bastante curioso. Está forzando mucho, se está metiendo ya a la vena. Parece que ya empieza a orillar, ya casi la tienes, ¿no, Ander? Está jugando un poco con el freno y... porque si no te partiría. Aunque no es una... Y mira, ya la tiene. Perfecto. Muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!